hoy toca hablar sobre esta belleza el último lanzamiento de la marca japonesa el show el pro 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 es muy bonito y te voy a contar mi experiencia al llevar un par de meses este lindo casco está hermoso si tenés una moto de alta gama es obligatorio que te compres este casco te lo recomiendo 100% es muy bonito es muy deportivo muy cómodo sí que tiene un precio elevado pero la verdad que la salud y la seguridad no tiene precio en este modelo hay un montón de colores hay un montón de gráficas de dibujos pero a mí personalmente este color me encanta es mi favorito sin ninguna duda creo que el color me pega con la moto la pintura la verdad es un espectáculo es como un rojo metalizado la verdad los detalles son increíbles vamos a empezar sobre lo más importante el precio del casco 900 euros aquí en españa tú lo pagarías y si querés el visor de color negro son 100 euros más así que en total 1000 euros no nos olvidemos que este casco es 100% deportivo es el casco preferido de mar marquez es el que está usando actualmente en sus carreras así que mejor que esto no existe 7 entradas de aire 1 2 3 4 5 6 y 7 lo que más me gusta es este alerón está brutal me encanta la ventaja de esto que no pesa nada parece una pluma y la verdad sobre este casco que es una actualización del modelo anterior ahora tenemos muchísimo más campo de visión eso se nota un montón otro punto a favor que este casco es un espectáculo vamos que es el casco más cómodo que he probado en mi vida aguanta muy bien las altas velocidades tiene una estabilidad perfecta no nos olvidemos que esto te vale para la calle y para el circuito es un casco mixto te sirve para todo tengo dos cascos uno que lo uso todos los días y este hermoso casco lo usó para momentos especiales como hoy me lo voy a probar así que ya sabes si estás buscando casco cual compararte sin duda te recomiendo al 100% un casco japonés un casco hermoso la verdad que tengo muy buena experiencia y estoy encantado está hermosa a mí me encanta así que llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video.